La importancia de la alimentación en hospitales A pesar de que parece que hay un consenso general sobre la importancia de una alimentación sana, sorprende la escasa consciencia sobre su cuidado en instituciones que deberían atenderla al extremo, como hospitales y centros de mayores. En multitud de medios se repite hasta la saciedad la necesidad de evitar la ingesta de alimentos industriales procesados por la industria alimentaria, evitando los que contienen azúcar, harinas refinadas y lácteos. Sin embargo, y a no ser que mi experiencia personal no coincida con la mayoritaria, ¿cuál es el alimento estrella en hospitales y residencias de ancianos? Correcto, las galletas. ¿Y el segundo? Correcto, los yogures industriales. ¿Qué te ponen de desayuno? Leche pasteurizada y envasada en brick con café o cacao procesados y galletas. ¿Qué te ponen de merienda? Leche pasteurizada y envasada en brick con café o cacao procesados y galletas. Así, es imposible curar ni mantener la salud. Claro que desde el punto de vista corporativo es perfecto. Comida, alimento es otra cosa. Barata, apetecible a todas horas y del gusto de todos. Porque por desgracia no solo nos han hecho adictos al azúcar desde nuestra más tierna infancia, sino que además lo ignoramos completamente. Hemos entregado la formación de nuestros médicos al enemigo. Todavía sorprende mucho más que unos de nuestros profesionales mejor cualificados, con durísimas pruebas tanto para acceder a su formación como a su empleo. Con una media de 10 intensos años de estudio y práctica, ignore tanto sobre la cuestión y apenas le preste atención. El motivo es simple. Hemos entregado su formación al enemigo. Le dejo un vídeo con más información sobre este asunto en el enlace de la descripción de este y en las tarjetas. El sistema controla su formación y el funcionamiento de todo el conglomerado profesional de la carrera médica. Educa al niño y a un viejo seguirá en el hábito. Sabe muy poco de salud y casi nada de cómo cuidarla porque no solo no se lo han enseñado, sino que les han inoculado un sistema de creencias en el que este saber es denostado y ridiculizado. Los pocos que investigan por su cuenta y comienzan a difundir ideas alternativas a las oficiales son perseguidos. Así, a ver quién es el guapo que se atreve a llevar la contraria. Cambiemos esto entre todos. Hay sitio para todas las ideas. Se pueden andar todos los caminos. Piense un poco por sí mismo. Si en algunos han colocado una valla, ¿no será porque le interesa al vallador? Está en nuestras manos defender el interés común, la salud y la verdad.